Y quiero comenzar por saludar a todos los maravinos que comienzan ya esta semana con el tema de llevar a sus hijos a los colegios. Lo vi en el tráfico hoy. Gracias a Dios sentir que hay una normalización en algunas áreas es importante y sobre todo si la normalización es en la educación. Es decir, que estén regresando muchos niños y jóvenes a los colegios y liceos que tiene la ciudad y que estén con el deseo de aprender. El tráfico hoy estuvo mucho mayor al que hay normalmente producto del inicio de clases, por lo que aprovechamos este momento para hacer nuestro acostumbrado llamado al respeto a las señales de tránsito, a los semáforos. Aquí tenemos que ser muy prudentes al uso del casco, los que estén utilizando motos. En fin, aprovechemos este inicio de clases como un comienzo para el año escolar, este 3 de octubre. Pero además de eso, para entender que tenemos que ser más precavidos. Si usted tiene que estar en el colegio a las 7, no puede salir a las 6 y 50. Si usted tiene que estar en el colegio a las 8, no puede salir a las 7 y 55. Debe calcular que los tiempos ahorita van a ser un poquito más largos. En ese orden de ideas, entonces comenzamos con nuestro balance de lo que fue la semana pasada. Y nuestra semana pasada estuvo dividida en dos. En primer lugar, en temas de gestión, pero además de eso, también en temas que ya nos han visto a lo largo de estas últimas tres semanas, fijando posición con el tema de la ley de armonización tributaria. Pero también hemos venido construyendo desde la Asociación de Alcaldes una propuesta que nosotros pensamos elevar a la Asamblea Nacional para efectos de que revise la ley de armonización. De allí que hayamos tenido dos reuniones de trabajo. La primera el lunes de la semana pasada que tuvimos en la Alcaldía de San Francisco junto con todos los alcaldes, pero además de eso, con nuestros equipos de asesoramiento legal. Allí estuvimos revisando lo que va a ser nuestra propuesta fundamental para efectos de llevarla a la Asamblea, con una revisión de múltiples artículos que estoy seguro está por informar el presidente Asalsu o el representante nuestro en el Consejo Federal de Gobierno, Gustavo Fernández. Después de eso, el día martes estuvimos en el mismo análisis con el tema de la ley de armonización, pero esta vez con el gobernador del Estado Zulia, quien también escuchó los planteamientos que tenía la Asociación de Alcaldes. Habló de su punto de vista con respecto a la ley y quedamos en construir una propuesta que no solo habla por el Estado Zulia, sino que estamos seguros habla por los alcaldes del país o por todos los gobernantes de la descentralización, porque al final la ley tiene que buscar beneficiar a los gobernantes que atienden en primer lugar a la gente y con esa intención de atenderlos es que nosotros estamos construyendo una propuesta ahí. En este sentido, ya en el mismo marco de las relaciones interinstitucionales, el día martes tuvimos la oportunidad de conversar muy ameno, un encuentro bastante ameno con la encargada de negocio Becky Buckingham de El Reino Unido, quien estuvo en la ciudad de Maracaibo y con quien estuvimos no solo compartiendo impresiones de lo que son nuestras ciudades o nuestra ciudad de Maracaibo y sus tareas por hacer, sino también con la posibilidad de buscar el relacionamiento que nos ayude a construir una cooperación que permita ayudar en alguna materia. Ahí realmente el motivo del encuentro es una visita oficial, ya que ella estuvo aquí la semana pasada dos días, se entiendo se reunió también con el gobernador del Estado Zulia y luego con nosotros y efectivamente ahí lo que estuvimos haciendo es esa visita. Tuvimos la presencia de ella en la alcaldía y luego la invitamos a recorrer la ciudad en el tranvía de Maracaibo, que es la posibilidad de nuestro transporte turístico por excelencia y le pudimos hacer un recorrido por toda la ciudad para efectos de lograr mostrarle las cosas que estamos haciendo y las cosas que están por venir. En este marco de las relaciones interinstitucionales también estuvimos el pasado primero de octubre, que fue el día sábado, en la misa que tiene que ver con la reapertura, los 76 años de la reapertura de nuestra Universidad del Zulia, quien a pesar de todas sus dificultades sigue haciendo esfuerzos por mantenerse activa, por mantenerse de pie, por seguir demostrando y siendo lo que es nuestra alma mater, nuestra casa de estudio, nuestro reflejo de progreso. En nuestra Universidad del Zulia siempre estaremos orgullosos de decir que somos parte de ella, pero además de eso, de que el esfuerzo que hagamos no solo beneficia a los estudiantes, a los profesores o a los académicos, sino que beneficia a nuestro municipio y a nuestro estado. De allí que seguimos en la lucha, en la cruzada por el rescate de la institución, nosotros aportamos nuestro ganito de arena y siempre vamos a hacerle un llamado a todos los egresados para que entre todos hagamos cosas para que nuestra Universidad del Zulia recupere su brillo. Son 76 años, son 131 si cuentan los que estuvo con el tema del cierre y eso nos demuestra a nosotros que nuestra Universidad nos va a sobrevivir a nosotros y necesita de cada uno de nosotros para seguir en ese tema de seguir educando, formando y construyendo sociedad. De allí pasamos ya a nuestros trabajos de recolección. Como ustedes saben, ese es un trabajo intenso que tiene múltiples aristas. Nosotros cuando estamos en nuestro proceso de recolección, vivimos en las parroquias de acuerdo a la recolección que tengan y a la semana. El llamado sigue siendo y seguirá siendo el mismo conciencia para efectos de los desechos. Hemos notado y eso queremos atribuírselo a la lluvia, pero también tiene mucho que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, que regresó el tema de la poda indiscriminada. Suponemos que al llover tanto y crecer las ramas, la gente se desespera, pero cuando usted poda y nos deja ramas por todas las esquinas, en todos lados, tumba cualquier cantidad de árboles para efecto de hacerlo, primero está afectando al ambiente, porque la poda tiene que ser permisada, pero segundo, también está afectando a la ciudad, porque esas ramas nos están quedando en todos nuestros espacios públicos y dificultan muchísimo lo que tenemos que ver con la recaudación, con la recolección. Entonces es importante ratificarle a nuestra gente que es necesario que todos hagamos un esfuerzo porque la poda sea planificada a través de nuestra página de Lima, pueden solicitar el servicio y entonces eso nos permite a nosotros cortarlas, pero además llevárnoslas inmediatamente y no como la tenemos actualmente en muchas esquinas de la ciudad nuevamente, porque efectivamente están podando producto de la lluvia. La lluvia afecta también la recolección porque nos afecta la vía para el relleno y nos afecta, por supuesto, recoger con máquinas si está lloviendo. Entonces eso ha hecho que tengamos algunas semanas que, aunque salimos bien en camiones, en frecuencia y en todo, nos retrasamos en los temas que tienen que ver con los viajes, con las idas y venidas, producto de lo que ya todos sabemos, que el relleno, nuestro relleno, no queda ni siquiera en el municipio, queda en otro municipio y eso nos impide tener la eficiencia que nos caracteriza en ese servicio. Además de eso, lo que influye, tener tanta rama por todas las esquinas de la ciudad, porque eso también hay que llevárselo y eso al no hacer peso dentro de los camiones, nos llenan los camiones, en este caso los volteos, y nos dificulta también la recolección. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de seguirles diciendo que estuvimos, esa imagen que ustedes ven allí es en Chiquinquirá, eso fue el día martes porque es el día de recolección de la parroquia, nosotros no dejamos de hacer este esfuerzo, seguimos en la cruzada porque todos nos inscribamos, sobre todo los residenciales, a dar nuestro granito de arena, nuestro poquito que tenemos que hacer. Estamos habilitando muchos más puntos, ya les vamos a estar informando donde hay puntos por todos lados, para que tengamos puntos donde la gente pueda perfectamente inscribirse y pueda tener de alguna manera la posibilidad de ir influyendo en todos los temas de aportar para la ciudad y la recolección. Por eso es que es importante, si usted ya se inscribió y está pagando el aseo, si lo hace en estos primeros cinco días, obtiene el pronto pago de 12%, valga la cuña, que uno aprovecha también y hace su cuña. Entonces, aprovecha el descuento y así, pues, por supuesto que estará pagando muchísimo menos a lo que es la tasa del impuesto normal. También continuamos con el plan de limpieza de las riberas del lago. Como ustedes saben, este sí es un esfuerzo sostenido, silencioso, pero que lo hacemos con mucho entusiasmo y cariño. Primero, porque todos los domingos le dedicamos toda nuestra mañana a nuestras riberas. Como ustedes me habrán visto, ya nosotros hemos estado en diferentes puntos de la ciudad, todo lo que sea frontera con la ribera del lago y Maracaibo, nosotros lo estamos limpiando, no solo lo hacemos en la vereda, lo hacemos en Santa Rosa, lo hacemos donde tengamos costa. Y eso con la intención de ayudar con la limpieza del lago. Lo decía ayer y lo ratifico. ¿Por qué llueve tanto? Porque tenemos cambio climático. ¿Qué podemos hacer nosotros para el cambio climático? Uno, no contaminar, no ensuciar, tener la basura educada, ayudar con el tema de los desechos. Y lo segundo que hacemos nosotros es, obviamente, recolectar esos desechos que ya están en las orillas. A veces creemos, y lo vuelvo a ratificar, que el cambio climático depende de que se pongan de acuerdo a la superpotencia y hagan una ley para las industrias y eso evite todo lo que pueda estar pasando en la contaminación. Pues no, eso es parte de lo que hay que hacer, obviamente. Pero también requiere un esfuerzo individual. Y si usted quiere un esfuerzo individual, su esfuerzo es ayudarnos con la limpieza de la ciudad, ayudarnos, si quiere, como voluntario, inconscientes por el lago, que se reúne todos los domingos. Tómese una mañana todos los domingos. Va, se registra, le dicen en qué playa va a estar. No tiene que llevar nada, las ganas. Nosotros le damos los guantes, le damos las bolsas, y nosotros nos llevamos todo lo que usted recoja. La intención es que generemos una conciencia ecológica, invitamos a las familias, no le quita mucho tiempo. Si usted los domingos los usa para ir para misa, para estar en familia, también lo puede utilizar para ayudar a cuidar el ambiente. Porque en este planeta vivimos todos. Y en el caso nuestro, en la casa grande, es la única que tenemos. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer, y que puede contribuir, aunque ustedes no lo crean, con el cambio climático, es ayudemos a limpiar. Ya llevamos 87 días, llevamos más de 700 toneladas de desechos recogidos, y seguiremos haciéndolo. Esta es nuestra tarea invisible y nuestro aporte ciudadano, no solo como institución, sino también como maravino consciente, que hacemos para que nuestra ciudad se mantenga limpia. Seguimos. Ya en materia de infraestructura, ya entramos en nuestro recorrido habitual. Esta semana estuvimos llevando un transformador, donándolo para que fuera instalado por PORCOEDEC, por el Servicio Nacional de Electricidad, este transformador. Este lo llevamos a Palo Negro y de Alfonso Vázquez. Aquí aprovecho para recordarle a todos nuestros habitantes de Maracaibo que sabemos que tenemos solicitudes, sabemos porque las vemos en nuestro registro y vemos cómo crecen a diario, pero les pedimos un poco de paciencia. Como ustedes saben, esa no es una competencia municipal. Nosotros lo que hacemos es una forma de acompañamiento a nuestros vecinos, porque como siempre lo decimos, uno llega a un sector y no puede decir, bueno, es una competencia mía, no lo voy a hacer, quédense aquí sin luz para siempre. Nosotros intentamos de alguna manera generar algún tipo de aporte que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y en ese sentido hemos ido poco a poco con nuestro presupuesto, con lo que tenemos, para efectos de ir acompañando a todas nuestras comunidades. Obviamente nos faltan muchos por entregar, este esfuerzo no lo estamos haciendo solo nosotros, lo hace Gobernación, lo hace Corpoelect también, pero en el abandono que dejaron los destructores anteriores, que pocos se preocuparon por la gente, la lista y el colapso que tenemos en esa materia es mucho mayor a la que podemos atender o a la velocidad que la podemos atender. Sin embargo, esta semana estuvimos en Palo Negro, Parroquí de Alfonso Vázquez, entregando nuevamente un transformador, nosotros vamos poco a poco, pero en honor a la verdad, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para atender a las solicitudes que tengan muchísimos años. Ese que ustedes ven allí tenía cuatro años de quemado, entonces efectivamente ya es una comunidad que tiene un problema menos, seguirá teniendo otro, pero ese problema de electricidad ya no lo tiene. Luego estuvimos en los destapes de Boca de Visita de Sol Amado, esa es la tercera etapa. Fíjense ustedes lo que nos pasa allí, esos colectores, nuestros colectores están sufriendo como todos los problemas al mismo tiempo. La vejez es el primer problema, el segundo es que nunca hubo mantenimiento, como se lo decía con el transformador, los destructores, quienes gobernaban el periodo anterior, los destructores anteriores, como poco les importaba a la gente, poco hacían por los colectores y la mayoría de ellos se nos llenaron de aguas residuales y tienen ese problema que nosotros estamos de alguna manera solventando, estamos cambiando, sustituyendo colectores en algunos casos y en otros casos limpiándolos para eso. En el caso del Sol Amado, nosotros comenzamos arriba, pero eso tiene un trabajo inconcluso que hace que se nos tapone de arena cuando regreso. Ya nuestros equipos están trabajando allí y en eso queremos decirles que estamos haciendo un esfuerzo que va a durar varios días, pero que nos vamos a responder. Y ahí aprovecho para decirles algo con ese tema de los colectores, que no tiene nada que ver con los colectores ahorita, pero que lo escuché esta mañana en un programa de radio y es el alcantarillado de la Rotaria. Hay un alcantarillado de la Rotaria por allá por el cuerpo de bomberos que nosotros comenzamos a hacer. Ese trabajo tiene una duración de 21 días porque necesitamos que el concreto frague. Evidentemente cuando llueve el concreto dura en fraguar, fraguar es que se compacte mucho más días y nosotros dejamos los escombros bloqueando la vía con una intención, con la intención de que no pasen por allí porque dejamos burritos, los burritos se cayeron, se los llevaron y entonces evidentemente no tenemos cómo evitar que la gente no pueda caer en las alcantarillas. Entonces, lo que les queremos informar hoy a toda nuestra comunidad de la Rotaria es que nosotros vamos obviamente a terminar ese trabajo, pero si el concreto no compacta, completo, nosotros no vamos a tener la posibilidad de poner la rejilla sin que se agriete y se pierda el trabajo porque al final eso es vía de tráfico pesado. Entonces, en los casos donde nosotros trabajemos con concreto y donde todavía no podamos construir la conciencia ciudadana de que por ahí no se puede pasar, porque es increíble ver cómo no ponen burritos para detener el tráfico y se bajan, lo arriman y pasan. Entonces, eso no nos ayuda a que nosotros podamos consolidar los trabajos. Maravino Consciente es aquel que entiende que cuando se está haciendo un trabajo hay que esperar el laxo del trabajo porque peor era como estaba antes, que nadie las atendía, que nadie lo resolvía y que al final ahí estaba el hueco. Ya el trabajo va a estar listo, nosotros lo vamos a tener listo, pero tienen que darnos la paciencia suficiente para que no se nos agriete, porque si se rompe el año que viene van a decir, hicieron un trabajo mal hecho y esa no es nuestra intención. Entonces, seguimos, después estuvimos entregando nomenclatura. A mí me alegra mucho cuando hacemos este tipo de eventos en sitios tan lejanos como eso. Eso es Santa Inés. Para los que no se ubican Santa Inés, es en la parroquia. Antonio Borja Romero para atrás. Atrás, atrás, atrás. O sea, eso le debe quedar más cerca a la concepción que a nosotros. Sin embargo, allí la gente tiene la posibilidad de, primero, estar alegre, pero segundo, de que con la nomenclatura nosotros vayamos construyendo espacios de urbanismo. Y no está la imagen allí, pero esas muchachas que ustedes ven ahí hizo una maqueta de su sector, de todo Santa Inés que está ahí, que es el resultado de esas dirigentes comunitarios que se entrenan a hacer el trabajo por su vecino. Y allí están descritas todas las casas. Con ese trabajo, es decir, con lo que le toca hacer a CPU, pero también con la colaboración de la comunidad se pueden hacer grandes cambios. Con ella recorrimos todo el sector, determinamos quiénes eran los habitantes del sector y sobre eso se fue construyendo la nomenclatura. Son estas iniciativas las que nosotros queremos seguir fomentando con la participación ciudadana. En la medida en que la ciudad y su gente se involucran más en los procesos, esos procesos serán muchísimo más duraderos. Esto fue en la parroquia Antonio Borjas, en el sector, en el barrio Santa Inés, donde entregamos aproximadamente 80 nomenclaturas que son todos los habitantes de ese sector porque además son casas espaciadas por la distancia, no son sectores consolidados. Luego tuvimos, luego queremos aprovechar para seguir, felicitando y acompañando iniciativas como esta. Miren, una de las cosas que le falta a la ciudad es el entretenimiento para niños y allí, en este caso, a través de Fundanis y la primera dama de la ciudad que se ha dedicado a ese tema de los niños, estuvimos en el evento en Canto, tuvo la primera dama. La intención es generar espacios culturales para que nuestros niños también puedan recrearse y en víspera de iniciar clases que mejor cierre de vacaciones que tener la posibilidad de haber hecho este musical. Este musical contó con talento subiano y además de eso contó con la participación de muchas marcas de nuestro sector privado de la ciudad que está decidida a contribuir con el avance de la misma y tuvo la posibilidad de entretener a nuestros niños. Son estas iniciativas las que nosotros vamos a seguir acompañando, le damos las gracias a todos los que contribuyeron a que esta actividad se pueda hacer. Y luego estuvimos en otra de nuestras actividades sociales que a nosotros nos encambian. Este sueño sobre ruedas. Sueño sobre ruedas es la posibilidad del desplie que hacemos todos los funcionarios porque no las entrego solamente yo. Todos los funcionarios se dan a la tarea un día cada tres semanas a salir a ayudar. Ayudar. Esta niña es de la parroquia Cristo de Aramis esa que ven allí de Santrino ella se llama Sara y efectivamente entre las muchas cosas que uno hace es la posibilidad de ayudar a que esos niños tengan una oportunidad ¿una oportunidad de qué? De salir de distraerse de hacer cosas que normalmente no pueden hacer si no tienen ni siquiera cómo movilizarse. Entonces Sueño sobre ruedas es una posibilidad de que nosotros sigamos avanzando en esa conciencia social en esa conciencia colectiva de saber que hay mucha necesidad pero también entre todos podemos ayudar a contribuir. Seguimos con una mega jornada social en la parroquia Caraccio Loparra Pérez en el barrio La Victoria para los que se ubican esa es la cancha que está entre la frontera con Idelfonso y el barrio La Victoria allí nosotros estamos haciendo múltiples trabajos pero la intención es ir avanzando en las jornadas sociales de nuestros sectores más vulnerables pero además de eso seguir en los temas de infraestructura. Luego seguimos también estuvimos en un gabinete parroquial en la parroquia Cristo de Aranza ahí nos llovió ese fue el gabinete parroquial del miércoles en la noche en el sector 23 de enero de la parroquia Cristo de Aranza como siempre también acompañando a nuestros vecinos y escuchándolos ahí hemos hecho una llave con los gabinetes parroquiales nuestros vecinos nos dan sus inquietudes pero también nos dan algunas iniciativas y nosotros las vamos transformando en gestión y como todos como ustedes saben estamos en el mes rosa este mes es un mes dedicado a la atención a la mujer en materia de cáncer y nosotros queremos aprovechar este mes no solo para decirles que hay que participar en todas las actividades que se organizen no solo en la alcaldía sino también fuera de ella que se organizen en torno a este tema del mes rosa sino que también en el caso nuestro desde el instituto de la mujer este viernes estaremos en un trabajo en la evaluación de enfermedades mamarias que es la intención que tiene el instituto de la mujer para ir acompañando a todas las iniciativas que se unen a la ciudad en este mes está la maratón perdón la caminata que también regresa a las calles gracias a Dios este año ya con la suerte de poder hacer los 10 kilómetros estamos nosotros con este tipo de despistaje de evaluación de enfermedades mamarias y todos aquellos que contribuyen al tema de la desarrollo de nuestra ciudad en esa materia gracias gracias